Yo amo todo lo que viene de ti, te amo desde arriba hasta abajo, Las imperfecciones que te invaden, esos ojos que siempre me evaden, ¿Qué haría yo sin tu boca siempre ardiente, atrayéndome a veces en contracorriente? No es una broma, hace crecer mis ideas, no imagino ni sé nunca lo que sientes, Estoy siendo capaz de respirar bajo el agua, tú me inspiras una pasión inaudita, Solo al verte tan hermosa y tan bendita, siento mareos y se me nubla la vista, Yo amo todo lo que viene de ti, te amo desde arriba hasta abajo, Las imperfecciones que te invaden, esos ojos que siempre me evaden, Y sé lo que haría por ti y tu vida, te adoraría sin parar, sin mentiras, Ganaría aunque por ti todo lo perdiera, pues estoy por ti, que haces que me derrita, Eres hermosa cuando ríes y cuando lloras, eres lo que me pierde totalmente, Todo comienza en ti y también eres fin, Eres la fortuna que me llegó a mí, Yo amo todo lo que viene de ti, te amo desde arriba hasta abajo, Las imperfecciones que te invaden, esos ojos que siempre me evaden, ¿Qué haría yo sin tu boca siempre ardiente, atrayéndome a veces en contracorriente? No es una broma, hace crecer mis ideas, no imagino ni sé nunca lo que sientes, Estoy siendo capaz de respirar bajo el agua, tú me inspiras una pasión inaudita, Solo al verte tan hermosa y tan bendita, siento mareos y se me nubla la vista, Yo amo todo lo que viene de ti, te amo desde arriba hasta abajo, Las imperfecciones que te invaden, esos ojos que siempre me evaden, Eres hermosa cuando ríes y cuando lloras, eres lo que me pierde totalmente, Todo comienza en ti y también eres fin, Eres la fortuna que me llegó a mí, yo amo todo lo que viene de ti, Te amo desde arriba hasta abajo, las imperfecciones que te invaden, Esos ojos que siempre me evaden,